Viene, se va, lo que encontrar, lo que injusto, lo que agobia. Ay mañana, todo, cambia, rueda, se va, una, mariposa, besa la rosa, gotas de agua, bañar la semilla, y flor, y fruta, viene y se va. De un bebé, en la cuna, llorar, a un niño, en el parque, lugar. Ay, mañana. Cae un pájaro, un sol inclemente, le abatió, el vuelo, y uno viene, a beber, agua, del trastor, del patio. Ay, mañana, se tiene todo, y no se tiene nada. Se vuelve, tarde, la aurora, y el beso arde. Todo se tiene, todo se tiene, y no se tiene nada. Nada, hay, mañana. De todo, tuviera, todo lo, daría, de nada, tendría, de todo. Tendría, hay, mañana, y cantaría, y una melodía, A rodar, la echaría, a rodar, la echaría. Ay, mañana, se tiene todo, teniendo, nada. Y, mañana, se tiene todo, teniendo, nada. Y, mañana, se tiene todo, teniendo, nada. Y, mañana, se tiene todo, teniendo, nada. Gracias.